Vamos, preparados Diana y Tati a la cuenta de 3, 2, 1, combate. Un enfrentamiento, vamos chicos. Son puntajes individuales, recuerden que hoy se elimina a uno del equipo rojo y a uno del equipo verde. Se va con todo Dianita, vamos a ver lo que puede hacer contra Tati. Va con todo Diana, va con todo Tati, quien sale primero, quien sale después, quien toca la campana, quien no. ¡Campana! ¡Esa prueba la gana del equipo verde! ¡Qué notoria! La notoria diferencia a favor del equipo verde que esta competencia poco o nada pudo hacer. Oye, Pibi, lo que estaba comentando ya, lo que pasa es que hoy tenemos un nuevo desafío, desafío de baile, en el que una de las parejas será, bueno, Yamila con Ernesto.